Ajá, ¿cómo están ustedes? Aquí, bienvenidos ustedes a Cero Silencio, Alberto Peroch aquí, con el gran Juan Carlos Esquivel. Sí, señor. Al micrófono, ¿cómo estás tú? Otro, excelente. Otro miércoles. Otro miércoles, lleno de noticias. Y el otro miércoles me parecía ayer, esto pasa tan rápido, es impresionante. Eso no te pasa a ti, ¿no le pasa a ustedes que cuando uno se va poniendo viejo, los días pasan más rápido? Sí, claro. Los días pasan. No me quiero poner fatalista. Bienvenidos a Cero Silencio a través de Doral Voice Community Radio, el señor Alberto Peroch. Muchísimas gracias. Como siempre, a mi siniestra. A mi siniestra. A mi siniestra, porque no digo izquierda por nada. En este programa de izquierda no funciona. Jorge Reyes, y hoy tenemos un visitante de lujo, ¿ok? Giovanni. Giovanni Barinchi. Barinchi, de la República Italiana. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Yo quisiera decirle que no he enviado de la gran Meloni italiana, de la gran Meloni. Pero eso sí, somos fans de la Meloni. ¿Me dijiste Peroni? Ah, no, Peroni. No, no, no. A ver, ¿qué hora es? No, todavía no estoy llegando a la hora. Señores, es miércoles y el cuerpo lo sabe. Se está acercando. Adelante, Mr. Peroch. Bueno, estoy contento de tener a Barinchi. Este es un hombre que es analista. Este es un hombre que en realidad hace sus cosas y es de verdad muy, muy científico sobre lo que hace. Es muy preciso y verdaderamente viaja mucho. Tiene muchas millas. La edad no importa. Se mantiene bien. Corría maratón también y todo, ¿no? Lo dice. El hombre se prepara. Y nosotros en estos maratones que nos echamos aquí los miércoles con noticias. Yo le dije, Giovanni, ven aquí. Vamos a hacer un poquito así, una imagen de... Y bueno, hay que comparar que la gente cree que solamente Estados Unidos, que problema Estados Unidos, que problema Latinoamérica. Señores, Europa no está nada bien. Tienen un rollo armado ahí al lado que yo tengo familia en Italia. Ella me dice, esto está aquí a la vuelta de la esquina, el rollo, ¿ok? Y no sé si se dieron cuenta y no quiero ponerme tampoco tan internacional, pero efectivamente vi... ¿Cómo que no van a estar internacionales? No, 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 claro. No, no, pero viste, vi un segmento de Peterson. El hombre este, no sé si tú lo sigues, que es un machete afilado, es como todo así. Y el tipo ha dicho, ustedes están preocupados en Estados Unidos porque tenemos un presidente que no da pie con bola y que lo llaman el dormilón. ¿Ok? Bueno, ¿ustedes no han visto al canciller alemán? El tipo no es dormilón, el tipo duerme, duerme. Y bueno, ha hecho unas cosas, ha dicho nombres, apellidos, dice que el que está a la parte de la economía nunca ha tomado una clase de economía. O sea, ¿qué trataba de decir él? Estamos entrando en una fase donde hay que poner gente de diversas regiones, tipos, colores, razas, creencias, para decir, ves, todo el mundo participa. Antes no era así. Cuando tú tenías que llegar, no importa de dónde vinieras, contarte que fuera del país que vas a representar, pero de resto, si venías del sótano, venías del penthouse, o no venías, pero estabas ahí y sabías lo que hacía y demostrabas que estabas calificado, el puesto era tuyo. Hoy en día, yo veo... Ese no es el único que se ha quedado dormido. Díaz Canel se ha quedado dormido. Sí. Increíble. Increíble. Sí, sí, sí. Pero hay varios políticos que están dormidos. Bueno, ese es el club, el club de Ría Trico. El PT Club. ¿Usted tiene una noticia importante por ahí que no nos ha dicho? Oye, una notición. Hoy fue un día importantísimo para los mercados financieros, ya que la Federal Reserve, la Reserva Federal de Estados Unidos, decidió, garantizó que va a seguir subiendo las tasas de interés. Y marcó una tendencia de que puede ser importante para todos los analistas. Ya lo han marcado algunos bancos de inversión, donde va a ser medio punto porcentual, lo que se vuelve a incrementar otra vez la subida de tasa de interés. Ok, ¿y cuándo para esto? ¿Cómo para esto? El problema es que en el desempleo hay oferta de trabajo, pero los salarios están en el suelo. Claro. Entonces la gente no va a trabajar por miseria. No le alcanza. No le alcanza. No llega a la oficina, no llega. Eso va a atender de que se ponga un poquito más estable el real estate en muchos estados. Bueno, pero más estados para abajo. Para la baja. Se va a ubicar donde debe estar. Bueno, pero ya va. En cuanto al real estate también me dijeron, atención Alberto, porque el inventario no es que esté tan fabuloso. Claro. Ok, porque también una parte donde la gente dice, no, la gente se está aguantando, dice, esto va para abajo, déjame esperar. Y hay otra gente que dice, sí, pero al mismo tiempo el que quiere comprar y tiene billete, dice, tranquilo, yo me espero porque este tiene el agua al cuello. Cuando le llega a la punta de la nariz, yo le compro la propiedad. Ese es el que quiere comprar y tiene dinero. El que en realidad tiene lo que tiene, pero necesita pasar por los bancos que no están prestando en este momento, pues la cosa está complicada. De paso dice, déjame apurarme, a ver en qué me meto, porque esto va para arriba. Y si yo lo agarro un punto y medio más abajo de lo que podría agarrar dentro de un par de meses, es plata. Entonces, si me voy a meter, ¿qué me tengo que meter? Al mismo tiempo chocan con los alquileres. Que entonces, claro, cuando la gente no puede comprar, tienes que alquilar. Y debido a esa demanda, pues bueno, te esperan en la bajadita. Puede ser que haya más. No, y algo importante con ese tema. Si sigue incrementándose la población ingresante al estado de la Florida. Claro. De esos estados, sí. Se sabe, lo vimos en la última reunión del Partido Republicano, que se confirma que hay 800 familias diarias participando en el mercado real estate en todo el estado. Quiere decir que esto puede ser un movimiento en el cual va a bajar el inventario. No va a existir inventario para la cantidad de familias que vienen. Claro. Y las casas nuevas, por supuesto, van a estar más costosas. Va a venir, tiene que venir una forma de conseguir lo que es el affordable housing para que llegue la gente al estado. Así es imposible. No para comprar una casa en Italia. No, tú sabes que lo que hay que comprar es en la isla de Margarita. Porque eso no va a durar toda la vida. Un apartamento en la isla de Margarita vale 22.000 dólares. Al lado del mar. La perla del Caribe. Y cuidado más barato. Y eso no va a durar toda la vida. Por ahí le vamos a preguntar. Bueno, hay que estar preparado. A nuestro querido Gocho, más adelante, si me lo ubican, por favor. Mira, una cosa. Ayer fue un día de victoria para los residentes del Doral. Porque la comisión del Miami-Dade, el comisionado Bermúdez, que es el distrito nuestro, el distrito 12, él pidió en la agenda de ayer una moción para que reconsideraran lo que hace seis meses tomaron la decisión de que quedara la planta comanta aquí, el incinerador, en Doral. Bueno, no se vistan que no van, porque van a mandar a revisar eso 100%, ¿ok? Porque ese fue un reporte que mandó a hacer, que costó 250.000 dólares un reporte, que leyeron en tres minutos 282 páginas. No te digo. Los últimos que salieron, los nuevos comisionados que entraron ahorita. Uno de Bermúdez, los primeros no lo leyeron. Eso se cae en la mata y con todo respeto al señor Pepe Díaz. Eso fue una decisión abrupta y hizo mucho daño. Obvio, cuando el incendio pasa y no pasa algo peor, llamó las alarmas y las alertas. Más de 250 cuerpos de bomberos tuvieron que asistir a esto. Esto le costó mucho plata y dale gracias a Dios que en ese centro de quemazón de basura, vamos a llamarlo así, no era un lugar donde ponían químicos, Derm no guardaba este tipo de baile. O sea, quemó pero no explotó. No explotó. Porque hay casas a una cuadra. Pero hay mucha tela que cortar y Doral Boys, a través de mi programa a otro nivel, lo vamos a seguir destapando esa soya. ¿Me tienen algo hecho por ahí? Sí. ¿Aló? Señor Gocho. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. Ahora me ha bienvenido. Aquí el mudo perosh. Ya veo. Mudo lo dejaron. Por ahí grabó usted con un señor de Canadá y le votaron el programa del usted. Así habré dicho, ¿no? Ahí sí lo agarraron como el mudo. Bueno, le voy a decir que... ¿Por qué les dolió? Usted me disculpa, pero el hombre de Canadá me dio la pelea. Si yo hablo, el hombre habla. Y debo decir la verdad, me costó seguirlo. Y bueno, pero más de lo que hablamos fue exactamente la calidad de cosas que se dijeron, la cual supuestamente, al parecer, hay un interés en este país que no se hable. Y nosotros lo hablamos. Y cuando llegamos en YouTube a mil visiones, nos tumbaron peor que los carritos chocones. Imagínate. Hasta luego con el programa. Chao. Y bueno, qué bueno que fue. Así mismo, señores. Preocupante, preocupante. ¿Qué opina usted, señor Gocho? ¿Cómo le va por allá? ¿De dónde viene? No, y si estoy por aquí en el municipio, porque las compras las hice la semana pasada. No se puede estar yendo para Cúcuta todo el tiempo porque los chicharrones no alcanzan. Los chicharrones. Pero más allá de eso, yo creo que lo interesante es la terrible noticia que se le presenta a los bandidos del continente americano. Pues, luego de que un cartel mexicano secuestrara a cuatro ciudadanos americanos esta semana, y hoy aparecen dos que pasaron la mejor vida y dos quedaron vivos pero no se sabe cómo, lo interesante es que legisladores americanos están pasando una propuesta de ley para designar a las bandas narcotraficantes mexicanas como grupos terroristas. Eso sí es una buena noticia. Y todos los que negocien con ellos. Y eso sí es divertido. Porque a todos estos bichos, a Don Mencho, al Chapo, al Chapito, y todos esos nombres que usted les quiera poner, una cosa era tratarlos como bandoleros, y otra cosa es como banda terrorista. Porque como bandoleros, lo más que se podía hacer era la cooperación entre la DEA y el FBI con el gobierno mexicano. Pero como banda terrorista, ahí entra el Pentágono, el Space Force, ahí entra la CIA, entran todos los muñecos de todas las corporaciones de la seguridad americana, y el gobierno del borracho mexicano o coge el paso o le van a pasar por encima y le van a bombardear a esos tipos como pasó en Abotabad con los pakistaníes que estaban haciéndose los morrongos, y tenía nada más que al muchacho este, el alto saudí de Osama. Y lo volaron, se los cargaron. Eso es lo que les puede pasar. Y eso sí es interesante. Eso también le puede aplicar a su país y a su territorio en estos momentos. Lo divertido es que los que son socios de esos narcos, que son los criollos de aquí, entran en la misma película. Sobre todo que ya tienen indictment por narcos. Así que ahora cambiar el término de narco a narcoterrorista legalmente le sube dos octavas al juego. Y eso para nosotros es tremenda noticia. O sea, es más fácil recogerlos. Eso es lo que... Es más fácil porque ya tienen jurisdicción otro cuerpo como los militares. Sí, no, porque si esperamos por razones humanitarias, todas las cortes y todo lo demás, eso no pasa absolutamente. Y si esperamos también porque los 15 palos que tiene la cabeza el señor Maduro, te puedes imaginar, imagínate, que venga el héroe a quitar. Yo quiero ver quién va a cobrarlo. Yo quiero ver quién lo va a cobrarlo. Otra cosa que anda por ahí, señor Gocho, es una entrevista exclusiva que le dieron a Tucker sobre McCarthy. Háblame de eso, que usted es un experto en el tema. Bueno, yo creo que la gran noticia de hoy para aquellos que cuidan la libertad de la Nación del Norte es que, por un lado, el señor Kevin McCarthy, que llegó luego de 16 votaciones y lo sentaron en la silla de pelos, le tocó entregarle todo el contenido de las grabaciones del Capitolio. Más de 40.000 horas de grabación para evaluar lo que sucedió el día 6 de enero. Y luego de ese estudio de sus productores, con la revisión de los policías del Congreso, rezongándoles en el pescuezo, lograron determinar que lo que hubo el 6 de enero fue una gran conspiración. Novela. Donde participa... Tiene novela y barata, ok, porque de verdad que... Barata. Donde participa la viejita borracha de San Francisco, el otro... La que dejó el pelero. Y el viejito patuleco de Kentucky. Esos tres bichos se pusieron de acuerdo, montaron el comité especial donde estaba Liz, la hija de aquel, el señor de Jaliburton, y el bobito de Adam, y no necesariamente Adam West, el de Batman, el señor Kinsinger. Y esos bichos montaron toda una novela, dos años de investigación, cientos de personas presas, le violaron el debido proceso, todos los derechos, en un evento que básicamente fue por unos agitadores, que al día de hoy parece que eran agentes federales, que se prestaron para empujar a la gente a partir unos vidrios. El único muerto es una dama que era una reservista. Bobil. Americana. Y la mata un policía pintado también, y no ha pasado absolutamente nada. Pero más allá de eso, las cámaras y las filmaciones muestran a unos cientos de individuos que entraron al Capitolio a ver el poder, a ver el edificio más importante donde está la sede de la voluntad del pueblo, y nos fueron a destruir, fueron a tomarse selfies y pasear. Pero invitados a entrar, atención, ahí está el detalle. Invitados a entrar. Usted me perdona otra vez, yo lo interrumpo, pues me dice que el mundo no me deja hablar, dice, pero, ¿qué pasó? En Washington, yo, y lo digo en la radio, no tengo ningún problema, yo estoy parado aquí. Yo llegué hasta la calle 9, estaba el edificio del FBI parado, y la persona que andaba conmigo dice, loco, de todos los sitios donde nos podemos parar, aquí. Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿tú no ves las cámaras allá? Y yo le digo, claro, y ellos nos están viendo a nosotros. Si estamos aquí, no estamos allá. Es tan sencillo. Pero, ¿por qué? Porque me llama un amigo mío, que estaba con nosotros, oyendo el discurso del presidente, y cuando hicimos eso, él me dice, yo me voy, porque la gente que va a ir allá, y el presidente llamó, vamos a marchar tranquilamente, pacíficamente, lo digo dos veces, hacia el Capitolio. Yo sinceramente pensaba, que iba a ser como una vigilia, esas cosas afuera, siete de la noche, siete y media, esperando un resultado. Ahí se ven exactamente, en las tomas, unas tomas, donde, este señor, el gocho, este señor con los cuernos, ¿quién es, chico? Bueno, pero es que, bueno, es otra persona, que evidentemente está infiltrada, pues lo están paseando por ahí, como que yo te digo, déjame mostrarte el Capitolio. Pero esos son guardias. Pero esos son guardias, y nadie lo está parando, lo están paseando, más bien están buscando puertas abiertas, donde poderlo meter, hasta que encontrar la madera, de llevarlo, dentro de la sala. Te explico otra cosa, el tipo era tan pacífico, estaba desarmado, lo pueden ver ahí, y el tipo se lanza un discurso, cuando agarra el micrófono, ya la sala vacía, porque la habían evacuado, y él dice, yo le quiero dar gracias a Dios, porque nos invitaron a entrar, lo dice, nos invitaron a entrar, a la sala del pueblo, prácticamente, y nosotros podemos estar aquí, en un día tan importante, ahí lo está diciendo, increíble, sigue el gocho, sigue el gocho. pero casualmente, lo interesante, es, que toda la novela, que montaron, sobre el chamán, del QAnon, no era más, que un reservista, de la armada americana, que fue, vestido, de esa forma particular, pero fue escoltado, todo el tiempo, por más de cinco policías, en el Capitolio, el tipo lo que hizo, fue pasearse el sitio, tripiárselo, pero lo único que hizo, fue un grito gutural, y por ese grito, lo sentenciaron, a inclusive, llegaron sujetos, a pedir que lo fusilaran, a eso ha llegado, la prensa liberal, en esa nación, imagínese, si esos paros, tuvieran esa libertad, en Corea del Norte, que divertido. pero lo vuelvo a interrumpir, porque usted ve, que en los videos, que habían salido, ya antes, porque estos ahora, son los que están dando, de adentro, afuera, se ve el tipo con la gorra, ahora se me escapa el nombre, y resulta, que es un integrante, de las tres letras, y el hombre decía, entremos, vamos a tomar el poder, y todo, incitaba a la gente a entrar, cuando lo pusieron, frente a la comisión, porque lo investigaron, pues resulta, que el tipo mintió, dijo, yo estuve ahí media hora, después yo me fui, porque yo no iba a entrar, y no, y nadie dijo, y dijimos que estuviésemos ahí, mentira, porque ahora salieron los videos, que no querían mostrar, a la hora y media, el tipo seguía allí, en las escaleras, pujando gente para adentro, y repito, el amigo mío, que se fue antes que yo, me llama, amigo, estoy con mi esposa, en las puertas, si tú vienes, en los próximos minutos, te espero, y yo le digo, ¿por qué? me dijo, porque si no llega, nosotros vamos a entrar, y yo, oye, ¿cómo vas a entrar? me dice, me están invitando a entrar, está en la puerta abierta, y la policía dice, por favor, entre, por eso, yo desde el día uno, sabía, que eso estaba arreglado, y le dije, no entres, vete, nosotros somos venezolanos, venimos del futuro, y tomas del Capitolio, las hemos visto, uno de los que debe estar bien contento, es como le dice usted, Gocho, Alcatire, con todas esas cosas, ¿qué opinas? Por supuesto, sobre todo, que este fin de semana, fue la conferencia, el CPAC, que es, la reunión de rosca, de los republicanos, donde, macho que se precia, asiste al evento, y allí estuvieron todos, toditos, y todo el mundo, fue a echar su cuento, pero la única verdad es, que de allí, el hombre salió, con más de 50% de aceptación, muy bueno, el señor de Florida, que es un extraordinario señor, pero no supera, los 25 puntos, así que, todo ese poco de muchachos, es mejor, que se pongan ríperos, porque si se montan en el ring, lo que van a llevar, es pata y kung fu, porque el catire, aunque digan lo que quieran, ese bicho, es un macho alfa, y el que se asome, se lo va a tragar, para que no tenga, ningún tipo de duda, pero además, lo más importante, es que en el discurso, el tipo dijo, lo que yo vengo diciendo, desde hace tiempo, yo voy a ser, el que represente, la venganza, porque la gente, quiere ver sangre, y eso es lo que, el tipo está mostrando, claro, entonces, eso fue muy importante, la reunión del CPAC, porque todos los que estaban, haciéndose, onanismos mentales, con respecto, a que no, que ese era el sitio, del lanzamiento, no, papá, el catire, para los que salgan, y sobre todo, lo otro interesante, es, que, el hombre, dijo, claramente, la semana pasada, que a los pedófilos, les va a pedir, pena de muerte, pero es el gobernador, muy bueno, el catire, el catire, el catire, bueno, el gobernador, sigue hoy, y la ley es ley, si, claro, dice que, dice que, las pastillas antipedofilia, vienen en una cajita de munición, tienen nueve milímetros, son nueve milímetros, no, aquí en Florida, es una inyección, cuando le dicen, le dicen, permíteme, le disparo esta pastilla, le disparo esta pastilla, pero lo interesante, es, que el catire dijo, que va a pasar, le va a solicitar, al congreso, porque así, como se hace, en los países formales, donde hay separación, de poderes, se le solicita, al congreso, que pase una ley, donde los pedófilos, pena de muerte, y los narcos, pena de muerte, y ahora, con lo que pasó en México, ahora es que se va a poner, divertido el tablero, y quiero hacerle una pregunta, y perdone, este, así de dureza, que hay que tener, contra el crimen, contra todas las violaciones, cero tolerancia, cero tolerancia, ajá, y hay que hablarlo, no hay nada, tengo silencio con eso, lo que yo, estoy preguntando, Bukele, en Salvador, cumplieron, trescientos y tantos días, están a las puertas, de un año, sin un crimen, en el Salvador, las cárceles llenas, usted vio, como los tienen a toditos, que no pueden, ni levantar, la cara del piso, seguir, eso es correcto, el ejemplo, que Bukele nos dio, es impresionante, impresionante, ¿cuál es la opinión, Gocho? ¿Cómo usted ve a Bukele? Ay papá, por ahora, por ahora, lo veo muy bien, yo le deseo éxito, porque el éxito, de esa política, es la paz, y la libertad, de los salvadoreños, porque en el fondo, la apuesta, no es por Bukele, la apuesta, es por el pueblo salvadoreño, que merece, salir de esa pobreza extrema, años, pero sobre todo, tener paz, tener la capacidad, de poder trabajar, sin que venga, un matachín, con la cara pintada, a matraquearte, porque yo soy, de la mara tal, entonces, eso, parece muy bueno, aunque yo, sugiero, que se vean, el documental, del señor, Nicolás Moraz, en el canal, de los liberales, porque hay una investigación, interesante, del señor Bukele, porque, es, el otro yo, el doctor merengue, por un lado, a veces, Mr. Hyde, y a veces, el doctor Jecker, y usted, por qué se cree, que le tiré esa pregunta, porque yo sabe, por eso dije, ay papá, y ahora el, bueno, si, siempre hay algo, pareciera que es la antipolítica, con Latinoamérica, porque salió, el presidente Petro, sí, a darle con todo, a Bukele, y hay un, hay un, dime y directo, contra los dos, por eso, no, no, sin duda, bueno, parece que el nuevo líder, de Latinoamérica, parece ser Petro, en este momento, bueno, pero líder, estamos hablando, de ese lado, de esa facción, del terrorismo, del socialismo, de lo que está acá, la indietra, o sea, cualquier persona, para ponerlo en su sitio, le salió hasta la, la hija de, de Fujimori, la niña, lo puso en su sitio, pero lo que es interesante, Keiko, Keiko, lo que es interesante, en realidad, es, que, a ese, guerrillero, terrorista, y patuleco, del dirigente, colombiano, el hijo, le salió, con las uñitas largas, negoció, con unos ángeles, de Dios, de esos que negocian, nevazúcar, parece que les recibió, más de un millón, de dólares, y ese chicharro, lo tiene prendido, pero el papadino, que mandó a investigar, eso, está bien, quien cree, en arrepentimiento, de mujeres, de la vida alegre, por favor, pero más allá de eso, lo otro, interesante, en Colombia, es, el abuso, que se hizo, la semana pasada, cuando, en el Caguán, acorralaron, a una, buena cantidad, de policías, los torturaron, y hubo uno, que lo mataron, y sobre eso, el ministro de la defensa, y este rufián, no han dicho nada, no, esa es la expresión, de los campesinos, bullshit, pura paja, porque ahí, la verdad es, y la verdad es, y la verdad es, que, esos son guerrilleros, y que les ponen, cualquier nombrecito, así como fue, con la línea, entonces, en Colombia, se le está aprendiendo, una cosa fea, porque este tipo, no tiene, sino seis meses, mandando, y ya aparece, la pintada, de la vicepresidenta, y se compra, una matraca, de casa, de un millón, y pico de dólares, a las afueras, de la ciudad, cita ella, cita ella, apenas con el sueldito, de vice, se compra una casa, de un millón de dólares, te pescaba, pobre muchacha, pero, pobrecita, si me permite un momentico, nos movemos hacia Venezuela, un segundo, espérate un momentico, antes de que te vayas, de esa, ven acá, los que deben estar preocupados, son los que hacían los tattoos, de todos esos, de todos esos maras, y esas, porque todos eran igualitos, era la parte de esa, no sé, lo dijo, lo dijo, que se queman, para que no se vean, porque en esos tatuajes, está un poco la historia, el rango, y ellos muy orgullosos de eso, ahora tienen que bajar el rango, porque algunos los mandan a matar, y otros, y según los años que les den, y ellos los tienen tatuados, para ellos es como, una chaqueta de los bombardeados, cuando tenían marcados, pero era por otra razón, estos, se marcan, y se queman la piel, para que no les lean, lo que, el grado, porque es la única manera de quitarse, de 30 a 40 años, están dando, guau, patria mía, quería pasar a Venezuela, un momento, ocho, porque aquí, tenemos en el estudio, a nuestro querido amigo, Giovanni Barinci, que vino de Caracas, hace poco, y me salió con una, de que le digo, que tal, comí divino, estuve maravilloso, Caracas se mueve, de una manera, y se lo explica a ellos, atención, no tome por el lado equivocado, el país es lo que es, y parece que le echaron, una puntadita a Caracas, entonces le quiero dar la voz a él, para que explique un poco, porque hay mucho chisme, sobre eso, y la gente dice, yo como que me voy a Caracas, porque todo se arregló, ok, o me devuelvo a Venezuela, entonces quería darle la voz, un poquito aquí, a nuestro amigo, gracias, ¿qué fue lo que? Bueno, en realidad, Caracas, es un espejismo, es decir, luce bien, todo está arreglado, aparentemente, hay menos delincuencia, menos tráfico, menos tráfico, siete millones afuera, pero todos los problemas, de fondo, siguen, y persisten, claro, es decir, no se ha arreglado, absolutamente nada, lo que pasa, es que la vida, del día a día, sí, es mucho más placentera, hay una, gran variedad, de restaurantes, locales, lugares, centros comerciales, sí, 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 hay un centro comercial, ahora, hablemos de lo que es real, una economía dolarizada, correcto, claro, porque el narcodólar, tiene que meterse en algún lado, totalmente dolarizada, el narcodólar, una narco economía, se habla de dólares, no se habla de, de bolívares, nadie habla de bolívares, no existe, no existe, no existe, se hacen gorras y cartelas, origami, 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 pero la realidad es, que los problemas de fondo, no han cambiado, están exactamente igual, como yo lo dejé en el 2018, increíble, todo sigue igual, con los mismos problemas, no hay infraestructuras nuevas, falta, sigue faltando el agua, no hay luz, no hay luz, sigue el sistema de infraestructura, de muy baja calidad, de muy bajo nivel, lo que pasa es que lo tienen maquillado, y han tratado, a través de una campaña, de hacer percibir, que Venezuela, ha mejorado, que se ha recuperado, nada de eso es cierto, sin embargo, los que viven ahí, y que tienen dólares, obviamente, tienen la, posibilidad, digamos, de tener una vida diaria, mejor, ahora, claro, atención, me estaba contando, el restaurante, por ejemplo, fue a comer, eran tres personas, en las cuentas de dólares, por 350 dólares, en dólares, y las botellas eran de escorche, ok, porque uno dice, bueno, a la época venezolana, no cuánto whisky te tomaste, 350, llegan rápido, los niveles, de los restaurantes, digamos, nuevos, de nivel, están en los niveles de Miami, o quizás más, más caro, bueno, no te vayas tan lejos, leí un artículo una vez, que hay más macerrate, y Ferrari, en Caracas, que en otras ciudades, principales, de Estados Unidos, el televisor, el televisor, de mayor pulgada, hasta ahora, creo que llegamos, yo me compré uno de 80, y estaba todo, chévere, al mes, ya me dio, yo tengo un 90, yo digo, el más grande, 110, el más grande, 110, y se vendió, en Caracas, en un centro comercial, por 130 mil dólares, o sea, y mi pueblo, pasando, necesidad y trabajo, yo visité, la nueva tienda, espectacular, montada, con todos, los mejores niveles, inclusive, de construcción, de la, de la infraestructura, y los materiales, perdón, los productos, que hay, son de primerísima calidad, y los precios, son, digamos, relativamente, más caros, respecto, al tema internacional, obviamente, por un tema impositivo, y de transporte, pero, la tienda, no tiene un flujo, de personas, que pueda sostenerlo, ahora, tú me explicas a mí, yo que ando en el negocio de transporte, un país, que, las navieras, han dejado de ir, inclusive, a puertos, como Margarita, que era un puerto libre, y han dejado de ir, a La Guaira, y a Puerto Cabello, por ejemplo, iban una vez a la semana, ahora van una vez al mes, ¿cómo suplen eso? Eso lo debe estar sintiendo el pueblo, obviamente, Caracas, es otra cosa, porque ellos mencionan Caracas, todo muy lindo, pero el resto del país, por ejemplo, Maracay, las historias, que yo escucho, son horribles, pero vamos a preguntarle, a nuestro querido Gocho, del otro lado, pegadito al otro lugar, ¿cómo está la situación, Mr. Gocho? De acuerdo a lo que dice, nuestro amigo aquí, Giovanni. Bueno, en general, el problema es, que, acá en Venezuela, hay una burbuja, que corre, para aproximadamente, un millón de personas, repartidas por todo el país, cuando digo, un millón de personas, personas es, los mega enchufados, los super enchufados, los enchufados, y los proveedores, de los enchufados, y la gente que le da servicio, a los enchufados, entonces, cuando tú ves, esas diferentes, esos niveles, diferentes estratos, que tienen diferentes niveles, de poder adquisitivo, y la capacidad de gasto, eso hace, que la jaula de oro, que está construida, en Venezuela, para muchos de esos bandidos, pues, ha logrado permear, entonces, claro, aquí en San Cristóbal, también le han echado, una mano en pintura, y la vaina está bonita, y hay un poco, de restaurante nuevo, y hay un poco, de locales, y hay gente, que con la apertura, de la frontera, pues, logra ir a Cúcuta, a comprar cosas, pero antes, eran nueve alcabalas, ahora son dieciocho, entonces, entonces, una docena de huevos, va a costar más que en Miami, exacto, bueno, pero entonces, la inflación en Venezuela, se estima, este año, en cuatrocientos por ciento, en dólares, la economía está dolarizada, claro, ¿qué país puede aguantar, una economía, con una inflación, de cuatrocientos por ciento, en monedas fuertes, yo te quiero decir, una cosa muy antipática, que la gente nunca me entiende, cuando lo digo, pero yo la quiero decir, porque es una realidad, que nadie quiere verla así, cuando yo estaba en Caracas, yo tenía un local en Caracas, me decían, bueno, pero usted sabe, ese tipo de target, para un local así como el suyo, estamos hablando, cuántos habitantes tiene Caracas, a la época, se hablaba que Caracas, tenía cinco millones de personas, y yo le digo, Caracas, Caracas tiene 750 habitantes, tipo se calla, me dice, perdón, pero 750 mil, siete millones y medio, no, 700, Caracas tiene 750 habitantes, me digo, pero, estamos hablando de mi local, estamos hablando del Caracas Country Club, estamos hablando de el Teresa Carreño, cuántas personas tienen un bus, una silla apagada allí y todo, esa es la sociedad de Caracas, que va a los restaurantes, que sale y que lo llena, como lo sé, porque cuando hay un concierto, si no estoy yo allá, y yo espero en mi restaurante, que venga la gente, después de echarse palo, estamos abiertos hasta las 11 de la noche, no hay nadie, los seis restaurantes principales de Caracas, a la época, estoy hablando en el año 98, sí, sí, ok, ahí por eso hablamos, la buena época, y ya íbamos a embajadas, atención, ok, y yo decía, bueno, y no hay nadie, y los llamábamos, los dueños locales, oye, llegó alguien allá, no, no ha llegado nadie, sitios como Tambo, o sea, esos restaurantes, y todo el mundo dice, ahí vienen, ahí vienen, y las cocinas se quedaban abiertas más, para esperar el flujo de gente que llegara, estaba todo el mundo ahí, entonces, ¿quiénes son los de verdad los que la mueven? ¿quiénes son los que de verdad buscan servicio? Porque están enchufados, como dijo el otro, y eso se me da risa, porque todo, ¿viste cuántas veces se usó la palabra enchufado en Venezuela? De enchufado, de enchufado, y no hay luz, y no hay luz, y no hay luz, ese es otro, señores, ese es otro tipo de enchufe, usted se enchufa y tal, bueno, imagínate tú que la gente paga un perro caliente, en la plaza de Venezuela con CELES, un sistema de Estado de la red, ok, tú sabes que en el banco, han cerrado cuentas, porque han aceptado CELES de chavista, y le cierra la cuenta, porque esa gente está en una lista negra, y no puedes acertarlo, un perro caliente le cierra la cuenta, la única modo operante, que ha tenido un tipo, que para ganarse la vida, vende perro caliente en la plaza de Venezuela, tú debes saber más que yo en esto, en Doral tenemos el perro calientero estrella, si claro, la plaza Altamira del perro caliente, pero eso está fuera, al lado del Doral, porque aquí en el Doral, gracias a Dios, no aceptamos food trucks, si no venimos con el chip, y tenemos 17 millones de food trucks, y esta vaina se va a aparecer, al silencio, y otra cosa, era así, que yo cuando llegué en el año 2000, empecé a Doral, y me acuerdo que la gente me decía, pero llegaste con el perro calentero, y yo, ¿cómo es eso? oye, el de la plaza Altamira, te lo trajiste, bueno se llama, claro, Filipo, Filipo, venía en el vuelo conmigo, entonces, yo no estaba enterado, muy bueno, Filipo se murió, Filipo se murió, los mejores perros calientes, los mejores perros calientes, toda la vida, pero, lo que te digo, menos mal, porque la economía informal, no nos podemos traerla, con el chip acá, si no, tenemos que hacer las cosas, como somos, aunque hoy me delataron, que por allá, hay un food truck escondido, señores de Code Enforcement, no solamente son los letreros, de los políticos, que tienen que estar buscando, busquen los letreros, que dicen, food truck, por algún lado, si el food truck es italiano, y se llama la cosa nuestra, mosca, señor Perosh, vaya cerrando su programa, que no, bueno señores, como ustedes ven, los miércoles nos reunimos, aquí les damos la información, ustedes a veces pasan la semana, muy ocupados, yo lo entiendo como todo, pero aquí le hacemos un resumen, más o menos táctico, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que se está diciendo, para dónde vamos, el Gocho desde el otro lado, nos cuenta un poquito, cómo están los chicharrones. Espérate que no nos hemos despedido del Gocho, Gocho, usted tiene algo más que agregar, como dicen los policías. Yo creo que es importante, esta semana cerrar con dos noticias, la primera, para los que vuelan a los Estados Unidos, póngase las pilas, sobre todo ese poco de venezolanos gafos, que votan por los demócratas, fíjense que esta semana agarraron y propusieron, como director de la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación, a un pintado, que no sabe absolutamente un toche de aviones, de vaina se sabe montar, y pones el cinturón de seguridad, y en la confrontación, lo dejaron a pie, y la segunda, es la belleza de chicharrón, que hay en España, con el caso de los diputeros, y el Pericles, con la gente en Canaria, eso sí está divertido, al punto de que pudiesen adelantar, la elección de noviembre, para hacer una gran mega elección, en mayo, porque el Sanchinflas, no aguanta la pela, me quedé impresionado, el intercambio, entre el hombre del FAA, que están proponiendo, ok, ojo, esto es importantísimo, todo lo que huela, pasa por ahí, y el hombre, no fue capaz, de responderle la pregunta, dígame cuáles son las cinco, coordenadas, cinco puntos más importantes, y restricciones, para los pilotos, para la aviación, el tipo no lo dijo, y el tipo dijo, bueno, en este momento, no me viene ninguna a la cabeza, y se respondió, o sea, imagínate tú, y le respondió al tipo, corríjame si estoy equivocado, Gocho, porque creo que usted lo debe haber visto, por eso lo está diciendo, el tipo dice, pero tiene que ver, con presión sanguínea, y entonces, tiene que ver, con la pestaña, no diga la mala palabra, por favor, Gocho, el hombre que lo estaba, que lo estaba probando, le dijo, mire, sí, bueno, es parte de la salud, pero la verdad, que los cinco puntos, tienen más que ver, con cosas técnicas, y emocionistas, sobre todo, sobre todo, que el que lo estaba interrogando, era un piloto militar, entonces, ese tipo, no solo hizo la tarea, de lo que tenía que preguntar, sino que el tipo, era su vida, y le dijo, mire, usted es una persona decente, y a mí, usted me cae bien, porque usted es medio simpático, pero usted no califica, para este cargo, me disculpa, pero usted no sirve, además, que tienes un montón, de mediciones, donde estabas trabajando, antes que eran trenes, de que usted es un abusador, y lo que quiere es meter, la agenda walk, no se vista, que no baja, así es, ni de aromosa, ni de aromosa, que ya deben saber más, o sea, el peligro, imagínate tú, aquí en el Doral, hay una torre, una antena, que es, la de, instrumento, de todo, el Caribe, está aquí, imagínate tú, ese es el tipo, que nos va a vigilar, Dios nos agarre, confesado, amigo, pero, Mr. Jorge, Gocho, como siempre, mi respeto, yo no sé, cómo usted, está al día, absolutamente, más que otros, por aquí, y lo felicito mucho, y me quito el sombrero, con usted, Giovanni, gracias por venir, gracias a ustedes, vamos a invitar, los próximos, al programa venidero, porque, nos va a hacer un poquito, una idea, qué es lo que está pasando, en Europa, qué es lo que hay, y, la Meloni, porque la pregunta, recurrente, si España va palo abajo, Indra está allí metida, con las maquinitas, y todo eso, y no sabemos, qué esperarnos, la Meloni, cómo se las arregló, para que no se la aplicara, y esa es la pregunta, la vamos a dar ahí, y la va a responder el caballero, ya sabes, estás invitado, para este, un futuro programa, pronto, ok, muy rápido, más que esto, gorrito, algo, muchas gracias, muchas gracias, bueno señores, esto ha sido todo por hoy, gracias por su sintonía, en nombre de Alberto Peroch, Juan Carlos Esquivel, su servidor, Jorge Reyes, nuestro invitado, el señor Giovanni, Barlet, Barin, Barinche, y por supuesto, nuestros clandestinos, allá, en nuestra querida Venezuela, el cocho de Whatsapp, esto fue, Zero Silence, a través de Doral Voice, Community Radio, hasta la próxima, gracias, 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 gracias,